Hoy la S-Solución Salud del Meta se ha convertido en la mejor opción para la prestación del servicio en los 17 municipios donde la empresa cuenta con centros asistenciales dotados del mejor cuerpo de profesionales y con la capacidad instalada necesaria para asumir los retos que tienen las comunidades con características propias de cada una de las zonas donde se atiende a poblaciones como los indígenas, raizales, afros, habitantes de zonas rurales y urbanas. La misión de nuestra Empresa Social del Estado S-Solución Salud del Meta es prestar una atención integral, segura, oportuna y humanizada en salud con enfoque diferencial a la población urbana y rural del Departamento del Meta, con énfasis en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, articulando las actividades asistenciales con las académico-científicas, administrativas y económicas. La visión institucional responde a las necesidades de nuestros usuarios. En el año 2020, la S-Departamental Solución Salud del Meta es referente regional en la prestación de servicios de salud en el primer nivel de complejidad, a través de la innovación en servicios asistenciales en municipios con ubicación geográfica estratégica, reconocida por el alto sentido humano, el mejoramiento continuo de los procesos asistenciales, fortalecimiento tecnológico, sostenibilidad financiera para la reinversión social y el mejoramiento de los índices de inclusión social, equidad y reconciliación. Desde hace 15 años, la S-Solución Salud del Meta ha estado al servicio de la comunidad, llegando para entregar a nuestros usuarios toda una capacidad instalada y capacidad técnico-científica con un equipo médico asistencial preparado y dispuesto a atender los retos que se presentan en cada municipio donde la empresa hace presencia, siempre con la consigna de nuestra señora gobernadora Marcela Maya de que con menos hacemos más, para atender con sentido humano y con la firme convicción de que los servicios son necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes donde la S tiene un centro de atención. Llegamos a la población de servicios en consulta externa por medicina, consulta externa por privilidad, actividades de promoción y prevención y las actividades del Plan de Intervenciones Proyectivas, tanto a nivel municipal como departamental. Para la S, hoy constituye una labor importante dar a conocer los derechos y deberes con los que cuentan nuestros usuarios, para que conozcan mejor el funcionamiento de la empresa. Derechos de los usuarios. A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad. Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno. A mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante. A obtener una información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir tratamiento de salud. A recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley. A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las opciones personales que tengan sobre los procedimientos. A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada, y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley. Y a poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de la misma. A que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por trabajadores de la salud debidamente capacitados y autorizados para ejercer. A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos requeridos. A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad. A la intimidad. Se garantiza la confidencialidad de toda información que sea suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y enfermedad de la persona, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los familiares en los eventos autorizados por la ley o las autoridades en las condiciones que ésta determine. A recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la administración de las instituciones, así como a recibir una respuesta por escrito. A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos por los tratamientos de salud recibidos. Deberes de los usuarios. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud. Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema. Cumplir las normas del sistema de salud. La empresa hace presencia en Restreco, Cumaral, Puerto Gaitán, Barranque de Autía, Cabullaro, El Calvario, San Juanito, Puerto Concordia, El Castillo, Mesetas, San Juan de Arama, Pista Hermosa, Uribe, Lejanías, La Macarena, Puerto Lleras y Mapilipan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!